El gobierno del estado entregó reconocimientos económicos a atletas panamericanos y parapanamericanos que ganaron medallas en los pasados Juegos Guadalajara 2011. El apoyo asciende a los 408 mil pesos por cada atleta. Es una satisfacción el hecho de que se te reconozca el esfuerzo que has realizado durante toda tu preparación. Esperemos que solamente esto sea el principio para que empiecen a ver al deporte, sobre todo el gobierno que lo empiece a ver más seguido. El gobernador Emilio González recordó que Guadalajara podría ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud y buscará en el futuro organizar unos Juegos Olímpicos.